La Dirección General de Protección Civil llevó a cabo el macrosimulacro en conmemoración del 27 aniversario del terremoto de 1985, el cual se llevó a cabo a las 10 de la mañana el miércoles 19 de septiembre. En la instalación del Gabinete de Crisis y Reacción Inmediata, dirigido por el jefe de gobierno Marcelo Brat, se presentó el Centro de Mando de Control de Comunicaciones, Computación, Información, Inteligencia e Investigación. El Secretario de Protección Civil, Elías Miguel Moreno, declaró que el número total de participantes fue aproximadamente de 17 mil inmuebles y más de 6 millones y medio de personas. Ya saben, a las 10 de la mañana comenzó este macrosimulacro en toda la Ciudad de México. Debemos decir que la participación que estamos observando en este momento es extraordinaria. La icótesis es un sismo de 8.1 con epicentro a 30 kilómetros al sureste de San Marco Terrero. Hasta este momento son registros registrados 17 mil 204 inmuebles con 6 millones 773 mil personas que en teoría son las que están haciendo en macrosimulacro. A cada uno de los inmuebles les hizo una célula diagnóstica que nos entregarán en los próximos días y en 10 días tendremos la confirmación exacta del número. Pero lo que sí podemos asignar es que están participando más de 6 millones y medio de personas. De las acciones de rescate y de apoyo a la población y de organizar la reacción de las sociedades civiles. Esa es la meta. Hoy también estamos evaluando qué tiempo se hace y cuántas bebidas llegan y si sí llegan o no llegan a sus puntos de destino. El final es que tenemos que recabar las células de cada una de las instituciones, de las escuelas, de las municipios públicas, de las municipios privadas, de los medios de comunicación, de las empresas para poder hacer una evaluación por cada uno de los casos. El último simulato que realizaremos nosotros en la ciudad, Uruguay, Conviembre. Y podremos ahí medir si las recomendaciones y la evaluación que el día de hoy vamos a analizar, conforme ya lo expliqué, finalmente se llevó a buen término. Se mejoraron las capacidades de respuesta de todas y de todos. Eso es lo que me digan, de todo el esfuerzo que hemos hecho el día de hoy. Quiero agradecerles a todas las ciudadanas y ciudadanos que han participado. Al término de la conferencia de prensa, Marcelo Ebrard anunció que en los próximos 10 días entregarán un informe detallado del resultado del ejercicio del macrosimulacro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!